El IBEX 35 cotiza plano pero roza el nivel de los 9.200 puntos. Se sitúa en los 9.170 gracias al impulso del precio del petróleo. El crudo de referencia en Europa, el Brent sumó un 5% y cotiza por encima de los 51 dólares el barril tras el acuerdo alcanzado este fin de semana por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros países que no son miembro para recortar la producción de oro negro en casi 600.000 barriles diarios. Este acuerdo sería histórico porque no se alcanzaba desde el año 2001. En Europa también encontramos color verde. La bolsa de Milán lidera las subidas con más de un punto porcentual después de que el presidente de la República haya nombrado a Paolo Gentiloni como el sustituto de Matteo Renzi como primer ministro italiano. Además los inversores están a la espera de un rescate del banco italiano Monti di Paschi di Siena. Dentro del selectivo español encontramos a ArcelorMittal al frente de las subidas con más de un 2% mientras que en el lado contrario IAG lidera las caídas con casi 2 puntos porcentuales. Mientras tanto en el mercado de deuda la prima de riesgo española se sitúa en los 117 puntos básicos y en el de divisas el euro se cambia por un dólar con 5 centavos.